Buenos días, soy Llamalo, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo vlog Voy a empezar los vlogmas desde esta semana ya Todavía no es día uno Pero voy a intentar empezar a subir algunos vlogs más seguidos Para así ya cuando venga la temporada de vlogmas se me haga más fácil De verdad que tengo mi compromiso personal de hacerlo Mi compromiso interno de hacerlo Y yo cuando me comprometo lo cumplo Pero de verdad si algún día fallo por favor no me lo tengáis en cuenta Voy a hacer mi mayor esfuerzo, lo mejor que pueda, os lo prometo Y acabo de venir de dejar a Iker en el cole Y no me ha dado tiempo ni a maquillarme ni a nada Solo llevaba mi crema hidratante y nada más Así que ahora voy a darme nada, o sea en plan un maquillaje buena cara Porque no quiero hacerme así nada muy rimbombante ni rempomposo No voy a tampoco grabar para el otro canal Que es cuando más me maquillo, cuando quiero grabar para el otro canal Porque me quiero ver pues como más profesional, ¿no? Más producida Entonces por eso me maquillo Pero nada, ahora lo que estoy utilizando es esta base de maquillaje de L'Oreal La Acor Perfe Y ahora por ejemplo hay en algunas perfumerías que esa base está súper económica De normal vale unos quilos Lo que os decía antes de que se me acabe la batería Que se me ha apagado directamente Bueno, dejarme que es que no he hecho ni Ni sacarme la bufanda, ni sacarme el abrigo Así que he venido de la calle He ido a dejar a Iker en el cole Y he aprovechado para hacer la compra en el Mercadona He comprado algunas cositas Entre ellas he comprado calendarios de adviento para los niños Y es que todos los años, no todos Pero últimamente los cuatro últimos años más o menos Les he estado comprando siempre calendarios de adviento Y es como que se han aficionado un montón Y ya echaban de menos que no lo comprase Y este año no les había comprado nada El año pasado les compré unos bastante bonitos así de kinder bueno y así Pero pues este año me ha pillado el toro Me he quedado como que, ay ahora que compro Y hoy he visto que tenían unos en, como se llama En Mercadona Que son muy sencillos, muy tal Pero al final lo importante que es como La sorpresa y la ilusión de abrir algo cada día Pues cumple la función igual Los de kinder que los de Mercadona Que cualquier otro Porque yo creo que más los calendarios de adviento Más que por lo que abres Es solo pues el hecho de que Ay, abro algo nuevo cada día Eso es lo más guay Por lo menos a mí es lo que más Como que lo que más me gustaba Cuando me tocaba a mí de niña hacerlo Dejadme que me quite el abrigo Y ya me pongo ya cómoda y sigo Supongo que lo habréis notado Porque es bastante evidente Que me he hecho un poquito de cambio de color Me hice unas mechas También me he cortado el pelo Me lo han cortado Me han saneado todo el pelo Y también me han hecho un tratamiento de hidratación Que yo me lo noto No sé si me lo notáis Pero yo me lo noto como súper Suave Súper cuidado el pelo Bueno, me lo he recogido Porque me estoy maquillando Pero la parte de adelante La tengo bastante Con bastante mecha rubia Y bueno Pero respetando siempre Mi raíz natural Porque la verdad A mí me resulta muy cómodo El hecho de tener mis raíces Y aunque por ejemplo Eso, el año pasado hice lo mismo Me hice las mechas Y me duraron un año entero Hasta ahora Y es mi plan Como que me duren bastante Quizá no un año entero Porque yo por ejemplo Ya estos dos últimos meses Ya me veía muy muy oscura Me veía ya como muy morena Y la verdad que yo me siento más favorecida Un poquito más rubia Porque creo que me ilumina más la cara Soy muy blanca además Y si me dejo muy morena Es como que me apaga un montón Yo me siento así Que me apaga Porque además Yo no soy una persona Que tenga mucha ceja No sé Hay algunos rasgos Como que Que creo que Que predominan en mí Que es como más clarito Mi color de base Es clarito también Y con unas mechas Me veo favorecida Aunque supongo Que esto es cuestión De gustos De percepción Habrá personas que digan No, pues a ti te queda mejor morena Aunque en general En general No digo todos Porque todo el mundo Tiene su propia opinión Pero en general Me suelen decir Que me favorece Un poquito más Más clarita Más rubia Quizá no muy muy rubia Porque sí que he estado Muy muy rubia Y también hubo gente Que le gustaba mucho Así de muy rubia Sobre todo Gente Conocida mía Muchos conocidos Que me han dicho Wow Estabas espectacular Cuando estabas toda rubia Y tal Pero yo no me veía Yo misma ¿Sabéis? Es como que no te sientes tú misma Y no Aunque estés guapa No te sientes tú Pues así es como yo me veía No me sentía yo Entonces Creo que así Me siento yo Y a la vez me veo favorecida No sé si me explico Sí A mí me gusta Mucho hacerme cambios En el pelo Sobre todo Pero En los que yo me pueda sentir Cómoda Y que también sean sostenibles Porque claro Si es un cambio Que tengo que estar Todas las semanas En la peluquería Para retocar Por ejemplo Pues no No me parece algo sostenible Para mi estilo de vida Porque yo no tengo Tanto tiempo Pues para Para andar Todas las semanas En la peluquería Creo que hay que hallar Un balance Y encontrar una manera En la que Nosotras también Tengamos Ese ratito Para cuidarnos Si hace falta Una vez por semana Irnos a la pelu Pues se va O una vez al mes O Como en mi caso Una vez al año No pero yo por ejemplo En casa también me hago Mis tratamientos Y me cuido O sea De hecho me dijo La peluquera Que se atrevía a hacerme Este cambio Con decoloración Porque yo traía el pelo Muy bien cuidado Y muy bien hidratado Que a pesar de que Me lo había decolorado El año pasado Solo me hago Una decoloración Al año Y luego lo cuido Un montón Con tratamientos De hecho yo He utilizado Olaplex Durante este año También he usado Mascarillas Muy buenas De Svaskov Y champú Y tratamiento Y también he hecho Pues muchos días Lo que hago Es que me Pongo mi mascarilla En vez de aclararla Me la dejo puesta Me la dejo Toda la noche puesta Y a la mañana siguiente Antes de peinarme Pues me la aclaro Y luego me dejo Secar el pelo al aire Cosa que Eso a mi Me ha ayudado bastante Quitar el secador De pelo Lo máximo posible Es una de las cosas Que más me ha ayudado A que el pelo No se me rompa A que me pueda crecer Medianamente saludable Eso también es ahí Un tip que os dejo Si estáis en lo mismo Si estáis en lo mismo Que yo Pues que Intentar Quitar todos los elementos De calor posibles Es decir Dejaros secar el pelo Al aire Y por ejemplo Si queréis pues pasar la plancha Un poquito Por encima Pues bien Pero no estar todo el día Ahí pla pla Con la plancha Que al final Es lo que más Estropea el pelo O quema Y si os gusta llevar el pelo alisado También podéis Optar por tratamientos De alisado Que también Son muy buena opción Porque ya no tienes que Plancharte el pelo Y eso ayuda un montón A que no se te rompa el pelo Y a que te crezca mucho más rápido Y más sano Hay truquitos De mi peluquera Porque ha sido ella La que me ha dado estos consejos Y yo los transmito Porque el conocimiento Hay que transmitirlo Al final El conocimiento Es Es riqueza Bueno Estoy utilizando Este producto Que me ha encantado Que ahora forma parte Como de mi rutina De todos los días Es un producto De Shiglam Tengo toda la colección Vaya hombre Que despropósito el mío Aquí ¿Veis? Estos son algunos De los tonos que tengo Pero tengo toda la colección completa Y mis favoritos Los que más he estado utilizando Ahora os los voy a enseñar Bueno El que tengo ahora mismo puesto Es el Número No sé Qué número es Se llama Terracota Y es el que utilizo Para el contorno Sobre todo Pero es que da un contorno Súper natural Y eso es lo que me gusta Como Pero sí que me gusta En la nariz Ponerme un poquito De colorete Para hacer como que está Sonrosado Así se llama Ahora me pongo Este Y un poquito aquí En medio En plan Como si me hubiese dado Parece que tengo Maricela Ay cualquier cosa En fin Bueno Ahora sí Me voy a dar el colorete Que me lo doy En los mofletes Y hacia arriba También en la puntita Así De la nariz Es como si Te ha dado el sol En esta zona Sabéis cuando os poníais Al sol De niñas Y os poníais rojas Bueno Yo por lo menos Yo siempre me ponía Como rojita En esta zona Pues más o menos así Ese aspecto Como saludable Y luego Os quiero enseñar Un iluminador Que Es una pasada Que me he enamorado De él Es este aquí De Catrice Ahí lo podéis ver La numeración Es el número 20 Supreme Rose Jolín Es esta etiqueta Y no deja verlo Ignorar mis uñas Que están hechas Un cromo Tengo que ir Esta semana mismo A hacerme las uñas Porque no puede ser Que yo ande así Pero Creerme que pronto Me acompañáis vosotras Y me las hago Es que De verdad No tenían cita Para Para hacerme las uñas O sea ¿Veis lo bonito Que es? O sea ¡Wow! En serio Y es de Catrice Cuesta 3,49€ Me parece O 4,49€ Algo así Pero es súper económico Y sí que Aquí sí que me doy Un poquito en la nariz Como para ¡Cling! ¿Sabéis? Que el otro día Mi madre me dice Te has dado demasiado Parece Rudolf Bueno Es que me encanta Este producto Me parece Mirad O sea ¡Wow! Y otra cosa Que me encanta hacer Es darme un poquito Con un pincelito En esta parte Para iluminar Como en la zona Del lagrimal ¿Sabéis? Y es como que Abre también mucho La mirada Ya con solo Esos toques Ya Y otra cosa Que me gusta hacer Es colocarme Un poquito De Colorete En polvo Para sellar el otro Y que quede Y que quede más Luminoso también Ahí está Bueno Pues así Tal Ahora Simplemente Me voy a aplicar Un poquito De delineador Negro Que el que utilizo Es el de Mercadona Este que es estilo Plumón Me lo aplico así Muy rapidín Que tampoco Me hago mucha historia Es como que Ya lo tengo La forma del ojo Mía Muy Estudiada Porque la llevo Teniendo igual Toda la vida Y ya me las de memoria Y solo me lo hago De la mitad Hacia afuera ¿Por qué? Porque si yo me hago Todo Tengo que hacerme O mucho más Completo el maquillaje Para que se me vea Bien el ojo Si no Se me ve Como muy pequeño Ese Ruido Es de mi gato Que está Como medio loco Que la que uso Es la de siempre De toda la vida Que he probado otras Y nunca Nada me va igual De bien que esta Esta me encanta Es la mejor Siempre Para mí Y es mi top De máscara de pestañas Aunque Si que siempre Tengo como que Ganas de Probar otras cosas Pero al final Siempre vuelvo A ella Porque Es como mi amiga Fiel Que nunca falla Sabéis Que hay cosas Que siempre están ahí Pase lo que pase Pues esta máscara De pestañas Es mi amiga Fiel Que nunca falla Vale Y después Mi delineador favorito Que por cierto Quiero probar más tonos De delineador De Deli Plus Porque he visto Que algunos Son clones De MAC Y la verdad Mi MAC Es una marca Que me encanta Y tengo muchas ganas De probar Esos delineadores Entonces Próximamente Os llevo conmigo Compramos todos Los delineadores Y me ayudáis Pues a probarlos A toquetearlos Y demás Porque yo sé que Esas cosillas Os encantan A mí también Así que pues Marujeamos un poco Bueno Ni gran cosa Ni gran misterio En verdad Y del labial No sé qué ponerme En los labios Porque últimamente Estoy como que No sé qué me va mejor Creo que me voy a poner Este de aquí Que es de una edición Limitada De Disney Y este es De Disney De edición Limitada Y no me acuerdo De qué marca Es Creo que me lo mandaron No sé Me parece que Es de una colaboración Con YesStyle En YesStyle Tienen maquillajes Muy guays Y son muy económicos Y están muy bien De calidad Créedme Este es como Un labial mate O sea Se va a volver mate Pero cremoso O sea Hidratante Y luego Con el paso del tiempo Se va a ir volviendo Un mate Yo me pongo solo En el labio de abajo Y lo que queda Me lo Aplico por todo un poco Y si sobra Pues al colorete Por si no teníamos bastante Pues ahí está Voy así Me lo voy a dejar Porque lo noto cómodo Me lo noto cómodo Así que Pues así Va a ser el look de hoy Súper sencillito Me voy a soltar el pelo Y así veis Cómo me ha quedado Bueno Ahí podéis verlo Ahí me encanta Me encanta Me encanta Veis Con toda la mecha Sobre todo En la parte de adelante Queda súper bonita Y que os voy a comentar Claro Ahora pues también Porque está como Muy recién hecho Pero me comentó Como que Después el matiz Iba a ir bajando Igual se ve un poco Menos intenso De lo que está Viéndose ahora Es decir Menos rubio Así tan intenso Pero me gusta Me gusta mucho Porque también Eso sigue respetando Lo que es mi raíz natural Y pues ha quedado Y pues ha quedado Muy 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 bonito Así que Ya os digo Si os interesa También este tipo De cambios De look Así un poco Más difíciles Y sin que se estropee El pelo Si queréis poneros rubias Y sin que se estropee El pelo Porque ya os digo De persona Os va a comprender Seguro que si le lleváis La idea de lo que queréis Os lo va a hacer Exacto Así que Pues nada Os la recomiendo Un montón Pasaros por ahí Decir que vais de mi parte Si os apetece Y si no pues no Y nada Pues vamos a seguir Con el día Que hoy tengo Un montón de tareas Acompañarme Vamos a empezar Con los quehaceres De la casa Y a seguir así Poquito a poco Con todo Vamos a comenzar Baby you give me ice and pie You give me wind and rain Cause I'm gonna burn Añado Acordaros que os dije Que quería comprarle una camita Pues bueno Aquí está la camita Esta es de Ikea No recuerdo Cómo se llama el modelo Pero bueno Es una camita Así como para niños Tiene además aquí Una barrerita Para que no se caigan Y bueno Pues me encanta Es blanquita Super mona Le va genial A la habitación Esto ya lo teníamos Colocado de antes Y la cómoda Que está aquí Que es una cajonera De seis cajones También de Ikea Que ahora mismo No tengo en mente El nombre Pues aquí teníamos El cambiador Y demás Entonces lo que he hecho Es cambiarlo Y pues bueno Siguen estando Las estanterías Con la misma decoración Que también es momento Ya de actualizarlo Bueno Alguna cosita Está cambiada Por ejemplo Este Este elefantito Le he colocado Porque ahora le he puesto Como cositas de elefantes Y así Ya que la colcha Pues tiene como Elefantitos Y así También este elefantito Le he puesto aquí Bueno Aquí tiene un armario Empotrado Bastante grande Y aquí Tengo pues puesto La colcha Como os he dicho Dos almohadones Luego he puesto Esta blanquita Como si tiene frío Y esta otra Que a veces Simplemente Para echar la siesta Se tumba aquí Y le pongo esta Por encima Y no deshago Toda la cama Luego tengo aquí Esta mantita Que esta se la Tejió mi hermana Cuando iban a hacer Y la hizo ella a mano Y me encanta O sea Me parece una cosa Preciosísima Es una artista Mi hermana O sea Yo no sé Cómo tiene la paciencia De hacerlo Porque eso cuesta Tela de trabajo Y me encanta Y la tengo aquí Como puestita Así para darle Un aire más acogedor Luego aquí Le he puesto Esta lamparita Que también la tenía Antes Este escritorio Es el que yo tenía Antes para maquillarme Pero acordaros Que tuve que quitarlo Porque el nene Llegaba a los cajones Me sacaba todo Y me hacía Unos berenjenales Tremendos Entonces Lo tuve que quitar Y se lo he puesto A él Con el que En el futuro Lo pueda utilizar Él como para Hacer sus tareas Y demás Ya de cara A un futuro Un poco lejano Pero creo que Le iba bien Porque él tiene aquí Suficiente espacio Luego tengo aquí Un cesto Con juguetes De él Tiene aquí Varios juguetes Ahí podéis ver Y luego tiene Este armario Que es también El que tenía De origen Con más cositas Por aquí Que tiene pues Sus cazadoras Abrigos y demás Y luego En esta zona De aquí Tiene un cuadrito Que ya lo tenía Puesto también Aquí estoy pensando En ponerle Unas cajas O algo Porque creo que Le irían súper bien Unas cajitas De madera O de mimbre Creo que irían Muy muy guays Y aquí Tiene sus cremas Sus cremas Y potingas De belleza Que el señor Tiene bastantes Yo creo que Hasta más que yo Aquí su crema Del sol Su crema Nivea Que esta la estoy Probando últimamente Esta me encanta Esta crema Y creo que la han Descatalogado Del Mercadona Luego el aceite De coco Porque Neizan Ha heredado Mi maravillosa piel Que de maravillosa No tiene nada Y la tiene súper Ultra seca Tengo aquí Esta ovejita Que fue uno De los primeros Regalos que él recibió Que se la regaló Mi madre Y me encanta Porque además Es una ovejita Que tiene dentro Como una especie De semillas Que tú lo calientas En el microondas Y te da calorcito Por ejemplo Si te duele la barriguita O lo que sea Y está súper chula Para los nenes Y aquí tiene Pues más ropa 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 Gorritos Pijamas El pijama Spiderman Que no falte Aquí tiene Pues Chándales Y pantalones Y aquí tiene Y aquí tiene Las toallas Mantitas extra Muselinas Y demás Que ya no usamos Casi nada Hace ya unas cuantas semanas Que lo tenemos puesto Y tal Pero no había tenido ocasión De enseñaroslo Y pues bueno Ya que estamos hoy Inauguramos los vlogs Enseñándoos El cuartito Que me encanta Como ha quedado En verdad Es súper sencillo Reutilizando las cosas Que ya tenía Anteriormente Pero cambiándolas de sitio Para hacerlo más funcional Y esto es un truco O un tip Que yo os quería dar A la hora de Pues A la hora de montar Decoración O de decorar la casa Muy a menudo El truco El truco está En reutilizar Siempre las cosas Que ya tenemos Que nos puedan servir Pero si una estancia No te está sirviendo Cambiarla Adecuarla Igual tienes que añadir Muebles O quitar muebles O cambiarlos de lugar O incorporar cosas nuevas Que necesites Pero haz que todo tu piso O tu casa Trabaje y funcione Porque de que te sirve Tener espacios Que no estás usando O tener espacios Llenos de cosas Que realmente no usas Entonces hacerlo Versátil Hacerlo útil Esto es un tip Muy grande Que os quiero dar Yo entiendo Que a veces es difícil Porque si tienes Mucho Varios niños Y poco espacio Es como que no te sobran Los espacios Pero siempre hay manera De a veces Cambiando una cama En sitio O cambiando un armario O incluso quitando Un armario Que no te está haciendo Su papel Y poner otro tipo De cosas Hoy en día Hay múltiples opciones Para guardar ropa Para Cajoneras Estanterías Módulos Colgadores Barras de pared O sea Hay múltiples opciones A la hora de decorar De cambiar Y de hacer tus espacios Que cobren Otro mundo Que sean más bonitos Y por lo menos Para mí es un tip Que os doy Que me apetece mucho más Dejar la casa bonita O limpiar la casa Cuando las cosas Tienen su lugar Y están organizadas Y cuando Las cosas me gustan No hace falta Que sean cosas caras Os lo digo No hace falta Todo lo de aquí Es económico Muchas cosas Son de segunda mano Algunas cosas Muebles Son de Wallapop Por ejemplo La cómoda Que veis atrás La compré en Wallapop Antes de que naciera Nathan El escritorio Si que fue nuevo Pero lo tengo hace Como nueve años O algo así Y yo Le he cambiado La madera de arriba Le he empapelado La madera O sea Yo le he hecho Las cosas Para actualizarlo Y lo seguiré haciendo Es decir Pienso que un mueble Lo puede rescatar De mil maneras Y hacerlo Versátil Por ejemplo El cajón Este El armario Este Me costó 15 euros En Wallapop Y lo vendían tan económico Porque no tenía las patas Sabéis que tiene ahí abajo Unas patas de madera Pues estaba sin patas No le habían puesto las patas Entonces yo cogí Fui al Heroin Merlin Compré unas patas Me costaron Creo que 4 euros Cada pata Con ese dinero Ya tenía un armario Precioso Que me ha servido Para toda la Primera edad Primera etapa Del nene Que es suficiente Que en el momento En el que ese armario Se le quede corto O pequeño Pues lo cambiamos por otro Y ese puede servir Para otra cosa De hecho Pienso En el momento En que ese no lo use Como es bastante estrechito Igual lo puedo colocar En un baño O lo puedo colocar En otra zona Y utilizarlo como armario De toallas De sábanas ¿Por qué no? Le añado un par de baldas más Y lo puedo usar con esa función O le puedo cambiar de función Y hacer otra cosa diferente Hacer un armario Papelería Porque a mí me encantan Las cosas de decoración Y solo tener cosas Como para decorar O para hacer manualidades Ideas Bueno No me enrollo Hoy estoy súper habladora Vamos a seguir con el vídeo ¡Suscríbete al canal! Bueno Os quiero enseñar que he estado hoy a la mañana en Mercadona Y he comprado cositas de Mercadona para comer Y os enseño Lo primero que he comprado Han sido estos calendarios de Adviento Que ya os he dicho que Sergio se le antojó muchísimo Así que nada He cogido estos de aquí De colores En verdad creo que son muy similares O alguno hay repetidos Sí, son repetidos Solo que este le he dado la boca ¿Tendremos que poner el nombre de cada uno? Sí, por supuesto Le he comprado también a Nathan Porque estoy segura de que va a ver a sus hermanos comiendo Y va a antojársele Así que Creo que son chocolatitos muy chiquitos Y bueno Si no El de Nathan me lo como yo Me voy a morir Bueno Pues eso Los calendarios de Adviento He comprado cuatro Y luego viene aquí En la parte de atrás Para que lo pinten Esto es un dibujito como navideño Está guay Sobre todo les va a hacer mucha ilusión A partir del 1 de diciembre Empezar a comerse los chocolatitos Vamos a ver Normalmente no nos duran hasta el 24 Algún día a alguno le apetece comerse El que no le toca Y al final acaba comiéndose Y no suele durar hasta el 24 Pero voy a intentar que este año Se puedan cumplir los plazos establecidos Bueno, en fin Los cuatro calendarios de Adviento Que ahora mismo tienen un precio de 1 euro Cada uno Los voy a colocar por aquí Y los vamos a poner Dentro de poco tengo pendiente La reforma de esta parte Que aún estoy dándole un poco de vueltas A qué es lo que quiero hacer Por eso no me he adentrado todavía En ese mundo de esto De la reforma Pero un poquito más adelante Hasta cuando lo tenga claro Porque he estado viendo papeles pintados Y no me ha gustado nada He estado viendo Distintas opciones Y nada me convence Y ya que lo voy a hacer Quiero que algo Realmente me convenza Diga Pues sí, esto es lo que quiero Porque he estado pensando En cambiar esta balda Y colocar baldas Negras Por darle ese contraste También quiero cambiar Los pomos Por color negro Y esta parte de aquí Poner una madera De madera natural La encimera Vamos De madera natural Entonces Pues eso Todavía no sé Lo que voy a hacer Así que de momento Hasta que no sepa No me adentro En las profundidades Del cambio Pero sí Algo voy a hacer Fijo Bueno Sigo Sigo enseñándoos Porque tengo más cosas ¿Vale? O sea He comprado No he hecho una compra semanal Entonces por eso No estoy grabando un vídeo De compra semanal Pero sí que He comprado varias cosas Entonces He comprado yogures naturales Que ya he abierto uno Para el pajarito He comprado Dos paquetes De yogur natural Sin azúcar Ni nada Me he confundido Yo quería comprarlo azucarado Y lo he comprado sin azúcar Pero bueno Eso no tiene tampoco Mayor historia Se le añade una cucharadita de azúcar Y listo Bueno Y después también He cogido Yogur griego Este de aquí Y este cuesta Un euro cincuenta El pack De seis yogures Y de ese Luego saco yo Mis yogures Que tengo que hacer Que me tengo pendiente Porque últimamente No he tenido así Como mucho tiempo Y no he hecho Pero ya haré Ya seguiré haciendo Después también he cogido Este pack De zumitos Para los nenes Que ya el nene Se ha comido uno Que arrasa con todo Bueno Estos valen Un euro Y son los favoritos De los nenes O sea Los favoritísimos Porque en cuanto llegan Se los acaban Y luego He cogido Estas galletas saladas Que vienen muy bien Porque vienen En paquetitos individuales Vienen así Me imagino que todos Habréis visto Y esto viene súper bien Para echarlo en el bolso Y ya tienes tipo Un snack Para los nenes Para si te vas De compras O cualquier cosa Lo echas al bolso Le sacas la galleta Y ya los tienes entretenidos Durante un buen rato Tiene un precio De un euro Con setenta y cinco Y vienen Bastante cantidad Vienen catorce unidades Para mí Son muy prácticas Para los niños Después he cogido Un par de calabacines Para purés O para mis salteados Que a mí me encantan Con calabacil He cogido también Un racimo de plátanos Que no me puede faltar El plátano a la mañana Yo todos los días Mínimo un plátano a la mañana Y a los niños también Es como la única fruta Que la tengo ahí Y que no tengo que estar Bendita de decirles Comer, comer fruta Porque ellos mismos Se sirven Les encanta el plátano Y después También he comprado Pechuga de pollo Una bandeja de pechuga ¿Por qué? Porque para mí es muy práctica Yo cojo la pechuga La meto en la freidora de aire La condimento Y ya tengo listo Incluso Si yo no quiero hacer cena Ellos mismos Sobre todo el mayor Se coge una pechuga Se la mete a la freidora Y ya hace la cena Y yo me despreocupo muchísimo Entonces Si tenéis freidora de aire Y compráis estas pechugas Salen muy bien de precio Salen a 5,79 el kilo Súper bien de precio Porque se aprovecha todo No tiene nada de hueso Cosa que no hay que desperdiciar nada Y están muy bien Después más También he comprado 5 kilos de patatas Que me pareció que estaban carísimas Creo que me ha costado 5,45 La bolsa O sea Carísima Pero necesitaba Y dentro de lo que había Esto era lo más largo Les he cogido también Unos panecitos estos de aquí Que valían 1,15€ Les han subido el precio también A esos panes Pero me gusta porque Es como la versión individual Lo congelas Y vas sacando de uno en uno La cantidad que necesites Y vienen muy bien Especialmente yo por ejemplo Que solo me quiero coger uno Y no quiero la barra entera Pues perfecta Y luego para los niños Para el bocadillo de mañana Les he cogido este pan Que se llama pan de aceite Con aceite de oliva Y es un pan que De un día para otro Pues dura más fresco Porque al ser con aceitito Es como más jugoso Me gusta mucho Hacérselo para hacerles Bocata de tortillas O para hacérselo Con jamón y tomate Y aceite de oliva Queda espectacular Incluso para congelarlo Y tener para tostadas Para hacer torrijas Es que para lo que queráis Este pan sale muy rico Cada barrita Tiene un precio De 50 centimos Y más cosas He comprado huevos De clase M Porque es el que había Este es de 24 unidades A mi me gusta siempre Tener huevos La nevera Tengo dos hueveras Bastante grandes Y me gusta siempre Tenerlas llenas Porque es como Patatas y huevos Y ya Eso quita el hambre En todas las casas Decirme si o no Patatas y huevos Combinación explosiva Queda rica De todas las maneras En tortilla de patatas Huevos fritos con patatas Huevos cocidos Cualquier cosa Patatas y huevos Luego he cogido Una cajita de uvas Que está A mi niño Nathan podría vivir A base de uvas Arándanos Y tomate Fresco de la huerta O sea No necesita nada más Para ser feliz Que eso Así que Uvas no me pueden faltar Además Nico También le gusta mucho Volver del cole Y su marienda favorita Son estas uvas O cuando se sientan A ver incluso la tele Se ponen a comer uvas Y les encanta Entonces me parece Un snack super sano Que no necesito insistirles Para que coman fruta Y esta es la bandecita Estaba a 2,64 Ya decía yo Que le han subido el precio Tiene un precio De 4,99 el kilo De normal Está a 3 con algo Ahora le han subido Casi a 5 Después he cogido Valletas de microfibra Porque la verdad Necesitaba Me hacía mucha falta Renovar Porque no sé En pocos días He notado Que estaba lavando 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 Y digo pues si no tengo valletas Es como que todas están O sucias O ya estropeadas Se me han hecho viejas Todas a la vez Entonces me he comprado Un baquetito Valen 1,75€ Están muy caras O sea yo las veo Cada día todo más caro Decirme si o no Todo está muy caro Cada día más Este bote de lejía Que le han cambiado El formato Yo creo que ahora Viene más cantidad de producto Vienen 2 litros Y a mi me parece Que antes venía Un litro O litro y medio Pero bueno Corregirme si me equivoco Yo la verdad Ya no tengo el bote antiguo Porque se me había acabado Y lo he tirado Pero Tiene más cantidad de producto O me lo parece a mi Lejía para ropa blanca Es mi favorita Y me usa incluso también Para lavar los baños O Para cualquier cosa Que tenga que limpiar Porque esta lejía Limpia muy muy bien Y blanquea Punto importante De precio Tiene un precio De un euro con cincuenta Creo que el precio Está igual que siempre Cosa que estupendo Y luego he comprado Un paquete de galleta maría María dorada Es la galleta favorita De los niños Dentro de las básicas Que hay Y la verdad No somos De tomar galletas En el desayuno Ni nada Pero a veces A la noche Se les antoja Una leche con cola cao Y con galletas Que por cierto No he comprado cola cao Y se me había acabado Que cabeza la mía Pero bueno Tampoco no necesitan cola cao Es decir Se toman leche normal Con galletas Y ya está Sobre todo Nico Sergio Alguna vez también Pero los demás no Bueno pues He comprado más cosas Porque he comprado Algún limpiador más Pero no sé Donde lo he dejado Creerme que ahora mismo Tengo un caos En el salón Y por todas partes Porque tengo La decoración de navidad A medias Que la tengo a medio montar Y tengo cajas de decoración Sin guardar Ahí En mitad del salón Y me están como que Estresando un poco Pero bueno Pues es lo normal Es esta transición De decorando Y demás Porque me ha pillado Mitad del fin de semana Que lo he hecho a medias Pero es que ya tenía que empezar Porque digo ¿Cómo van a empezar los vlogmas Sin tener mi decoración puesta? Así que nada Voy a seguir dándole Tengo que ponerme a cocinar Os dejo imágenes De lo que voy a cocinar Por supuesto que sí Y gracias por verme Seguimos aquí Para estas navidades low cost Os propongo Una receta de pasta Súper económica Con ingredientes Que podéis comprar En cualquier supermercado Y deliciosa Atentos todos Vamos a cocer Un poquito de pasta En concreto Este paquetito Que tiene 500 gramos Pero en forma de hélices Y creerme Que esto también Cambia bastante Las cosas Voy a trocear 3 o 4 tomates De la huerta Con 2 ajitos Aquí tengo ya Doradita la carne Simplemente dorada Y le voy a volcar Este licuado De tomate con ajo Voy a dejar Que se cocine Durante 20-25 minutos Y le voy a poner Un poquito de sal Aquí está la pasta cocida Si os gusta más Al dente Con 9 minutos Listo Y si la queréis Un poquito más cocida 11 minutos Escurrimos bien Y directamente Una vez que ya esté Escurrida Y la pasta de tomate Haya cocido La incorporamos Le ponéis un poquito De queso parmesano Por encima Y bueno Listo para comer Delicioso Y creerme Que a los más pequeños Se les va a hacer La boca agua Voy a decorar En mi entrada Y una de las cosas Más importantes Cuando vas a decorar Un área Es limpiarla Bien a fondo Y eso es lo que voy a hacer Primero Quitar las decoraciones Que ya no me sirvan Y despejar Toda la zona Para poder limpiar Una vez limpio todo Que no se vio Pero también Limpié las lámparas Y todo lo demás Y las patas Del mueble Todo, todo Lo limpio de arriba a abajo Y lo que hice Ha sido Coger esta bandejita Que la tenía En la entrada de la casa Afuera Del patio de la casa Y la estoy utilizando Para aquí Voy a colocar Dos pinos De madera También este ¿Cómo se llama? Este portabela Grande Que lo tenían En el armario Que me habéis visto ahí Que muchos años Lo he tenido En mi escritorio Luego lo he pasado A otros sitios Pero me gusta Porque tiene Un aire rústico Muy bonito Que creo que va Perfecto Con toda la decoración De la entrada Estaba pensando En poner unos pinos Unos abetos Pero al final No me gustaba Cómo quedaba Pero eso es lo bueno De la decoración También ir probando Distintas cosas Ir cambiando Yo he puesto Unas velas Por aquí alrededor También unas piñas Y algunas hojas De todo tipo Y estas vallas rojas Que son preciosas Y así es como Ha quedado El resultado final Me ha gustado mucho Es una decoración Muy sencilla Muy fácil De recrear Simplemente necesitas Una bandejita Algunas flores Unas piñas Y algo de vela Nada más Y la verdad Es que queda Un aire muy acogedor Le da un toque Navideño A la entrada Sin tener que gastar Mucho dinero Reutilizando cosas Que ya tenía Pero sobre todo Muy de mi estilo Seguimos decorando Y compré Este pack De bolas En Leroy Merlin Y me gustan Mucho estos colores Porque creo que van perfectos Para mi navidad Que al final Son rojo y verde Son los colores elegidos Y también un poquito De dorado Y algún color Un poco más rústico Yo he escogido Porque no vienen Con cintas Puestas Solo vienen Las bolas Entonces he escogido Poner hilo de yute Para poder hacer Con él Las Pues eso Los agarres De las bolas Para el árbol Entonces pues nada Simplemente aquí me veis Colocándolos Con Nathan Intentando Quitármelo todo Intentando Romperme Todas las cosas Alrededor Pero yo sigo aquí Poco a poco Con poco de paciencia Colocando todos Los listones La verdad es que Utilicé todo El hilo de yute Que tenía Pero he vuelto A comprar un poco más Porque voy a seguir Haciendo muchas manualidades Así que el hilo de yute Es algo que siempre Tengo que tener En casa Y esto os recomiendo También si lo veis En alguna tienda De cualquier tipo Porque lo venden En muchas tiendas Comprarlo Porque siempre Os va a venir bien Para cualquier manualidad O decoración En casa Y una vez que terminé Me fui con los más pequeños A decorar el árbol Que ya lo teníamos Montado previamente Así que nada Intentándole dar Los últimos toques Porque los gatos No hacen más que subirse Y destrozarlo Pero nosotros Bueno Lo que hicimos Fue colocar primero Una tira de luces Ahí me está ayudando Nico A colocar las luces ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Muy bien Nathan Eso ¿A ver? Sí A ver A ver la carita Eso Pues donde quieras Pues nada familia Malo Hasta aquí el vídeo de hoy Muchas gracias por vernos Y recordad Que nos vais a tener disponibles Todos los días De la semana Durante un mes Así que Nos vemos pronto En el próximo vídeo Hasta mañana Chau